¡Suscríbete al canal! Entonces que nada, les agradecería si por favor se pueden suscribir y activa la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de Free Fire, ¿vale gente? Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando nada más y nada menos que sí, básicamente esto que se ha estado filtrando al respecto del hiper libro, la skin legendaria y diferentes cosas más que Garena, pues ha estado trayendo en otras regiones. Y que al parecer podría estar empezando a traer ahorita en el mes de mayo por nuestra región. Ya les voy a comentar, pero antes que nada les agradecería. Si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos. Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. Y ahora sí vamos a seguir gente con lo que sería pues esta información de lo que sería el hiper libro. Vale gente, hiper libro que como ustedes saben ya está disponible en la parte de por acá, lo podemos ver que sería el hiper libro de luz y sombra. Con lo que vendrán siendo pues todas estas recompensas que pueden ver, que tendríamos entonces como primer premio esta tabla de velocidad de la luz. Aquí la pueden ver, una tabla que la verdad está muy buena, muy bacana, tiene un diseño muy chimba sinceramente, un diseño y unas animaciones muy 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 geniales. Ahí las pueden ver, la parte de por acá, en lo que vendrán siendo pues el nivel 2, tendríamos esta skin de granada. Que pues bueno, yo creería que de todas es como el premio más suave por decirlo así, o sea el peor premio de todos por decirlo así. Aunque está bastante buena la granada también como pueden ver. En la parte de por acá, esta mochila de sombra luz que también se ve bastante interesante, se ve bastante buena y está llegando al nivel 3. En lo que vendrán siendo pues el nivel 4 del hiper libro, tendríamos lo que vendrán siendo pues esta skin de 2, ejecutora de sombra. Que también tiene un diseño muy muy bueno, se ve muy muy interesante sinceramente. Ahí la pueden estar observando, también tendríamos esta pared de glue que pueden ver aquí en pantalla que se llama Virtuoso Resguardo. Vale gente, aquí la pueden ver, una pared de glue que se ve supremamente genial. O sea el diseño y la animación de esta pared de glue me parece que está muy bacana. Así como esta AK-47 que a mí en lo personal me parece es el mejor premio del hiper libro. Aquí lo pueden observar, una AK-47 ejecutora de justicia que la animación de inicio es una locura. Pero que además los atributos son muy buenos también, tiene 2 de velocidad de disparo, le suben una de penetración de armadura. Y le quitan una de velocidad de recarga que la verdad es una locura. Por acá el emote también está muy 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 vistoso. Me gusta bastante lo que vendrán siendo pues el emote con las alas del hiper libro ahí. Y aquí lo que vendrán siendo pues esta ala delta que es un trono y que la verdad se ve muy muy bacano. Todos los premios del hiper libro están muy buenos. Y eso que todavía no les he enseñado, la skin legendaria que sería la que pueden ver en la parte de por acá. Esta skin de luz y sombra también estará relacionada al evento del hiper libro. Aquí pueden ver lo que vendrán siendo la skin en todos sus colores, ¿vale? Este sería el color amarillo, este sería el color morado. Y la verdad en ambos colores es una locura de skin. Me parece que está muy buena y estaré llegando a entrenar muy pronto. Vale gente, esto vendrán siendo los premios. Y ahora sí vamos a ver los eventos en los cuales Garena la estaré trayendo. Y es que bueno mi gente, sobre todo lo que vendrán siendo pues estas regiones asiáticas. Como pueden estar viendo, si no se mal está la región de Vietnam o de Singapur. Ahí la pueden estar observando. Pues Garena ya estuvo trayendo esta ruleta de tokens con lo que vendrán siendo pues todos los premios del hiper libro. Aquí los pueden estar observando. Esta ruleta de tokens que se ha dicho que podría estar llegando también para nuestra región. Nos ha confirmado que Garena va a estarlo trayendo. Sin embargo, como pueden ver, básicamente todos los premios de lo que vendrán siendo pues el hiper libro estuvo llegando de la misma manera, ¿vale? Que sería en un mismo evento combinado todos los premios. En una misma ruleta de tokens y que la verdad tiene muy buena pinta. La verdad, si Garena llega a traer este hiper libro a nuestra región de esta manera. Estaría muy bueno, sinceramente. Porque como pueden ver, en un mismo evento puede tener muchas posibilidades de sacar muchos de los mismos premios del hiper libro. Y a mí en lo personal me parece que está bastante bueno porque no sería tan estafa. Sin embargo, pues todavía no se ha confirmado como va a estar llegando para nuestra región. Es probable que llegue de esta manera, pero no se ha confirmado. Por lo menos las premios del hiper libro. Pero lo que vendrán siendo pues la skin de luz y sombra de esta skin, sí seguramente va a estar llegando en torre de tokens como la mayoría de skins legendarias. Pero lo que nos ha confirmado sería el hiper libro. Antes Garena el hiper libro lo daba por la recarga de un diamante y el resto de premios tú lo sacabas simplemente subiendo de nivel. Ahora, ahora no sé cómo va a funcionar. Yo creo que es bastante probable que siga de la misma manera ahorita para lo que vendrán siendo por nuestra región. Vale gente, ese premio de acá. Pero pues bueno, todavía todavía hay que esperar a ver si Garena lo trae todo en ruleta de tokens. O si lo trae todo así como estos hiper libros de por acá. Que es ir juntando tokens y recolectando todas esas vainas para poderlas conseguir. Vale gente. Bueno, básicamente esa vendrá siendo la información que de momento. Ya veremos en los próximos días cómo terminan de llegar estos premios. Ustedes me dirán qué opinan y qué piensan en los comentarios. Vale gente, este sería el video y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram. Recuerden gente que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que hago directos todos los días en Twitch. Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar, les dejo el link en la descripción. Y también el de mi canal secundario, donde subo videos un poco bastante, bastante chidos. Vale gente, y ahora sí nos vemos en un próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!